Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como instalar Paint clásico en Windows por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente tengas Windows 10 o Windows 11 y te has dado cuenta que solamente te sale el Paint 3D pero no el Paint clásico y estás buscando alguna manera o buscas algunas soluciones para poder volver a instalarlo en tu computadora pues déjame decirte que estás en el video correcto ya que aquí te voy a enseñar a como instalar el Paint clásico en tu computadora desde cero Entonces una vez acá queremos saber como instalar el Paint clásico en nuestro Windows ya sea tanto en Windows 10 como en Windows 11 es el mismo procedimiento lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos normalmente anteriormente si nos vamos acá en configuración y en aplicaciones acá nos salía lo que sería una opción de característica aplicaciones y característica no es esta que está acá ya que si le damos acá pues nos va a enviar a este apartado pero queremos es instalar nuestra aplicación de Paint clásico y anteriormente salía acá aplicaciones y característica en la cual podíamos instalar una aplicación ahora como ya no nos sale pues no podemos hacer nada entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos acá en lo que sería nuestro navegador y acá vamos a irnos o vamos a poner Paint clásico ok, classic vamos a poner acá Paint clásico y vamos a buscar acá donde queremos descargar ok, vamos a poner acá descargar y vamos a buscar lo que sería la tienda de Microsoft Apps como puede ver acá lo que vamos a hacer acá es darle donde dice en instalar ok, aquí la tenemos o podemos abrir aplicaciones store pero acá ya creo que no debe estar o no lo ponen ya lo estarían quitando de acá ok, así que acá no lo vas a encontrar si te pones a buscar entonces lo usas desde acá desde el navegador Microsoft Store y pones en instalar entonces de esta manera ya podrías volver a instalar lo que sería la aplicación de Paint clásico en tu computadora como puedes ver acá es de la configuración de Microsoft Store pero solamente desde aquí lo puedes obtener ya que si te vas a la Microsoft Store en sí de la computadora que ya viene por predeterminado no lo vas a encontrar si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós